Hola a todo el mundo, bienvenidos un día más al canal Yo soy Neos, como ya sabéis, eso nunca va a cambiar Y hoy voy a hacer el 20 series tag Así que espero que os guste, ni estoy maquillada ni nada Porque es que... Me tengo que maquillar Bueno, no estoy maquillada ni nada porque ya como os dije, estoy de práctica y todo eso Entonces no voy a ir maquillada a las prácticas Entonces vais a ver mi precioso ser en su esplendor porque me acabo de levantar Así que, buenos días Y nada, empezamos Aviso, como siempre tengo todo esto aquí porque es que el móvil no lo puedo usar Porque se me queda sin batería, a ver si lo arreglo de una vez Mi serie favorita Bueno, pues hay muchas, o sea, es que nunca tengo una serie favorita Así que he decidido, bueno, he decidido Yo diría Aquí no hay quien viva Y Modern Family ¿Por qué Aquí no hay quien viva? Porque es la serie que veo desde que tengo memoria Porque creo que se hizo cuando tenía 5 o 6 años, ¿no? Pero yo era muy pequeñita cuando la estrenaron Y bueno, ha sido como mi gran escala de aprendizajes un poco espontáneos Así que nada, me ha gustado mucho y es una de mis series favoritas, ya está Y Modern Family pues más o menos por también lo mismo Porque he visto todas las temporadas Aunque Modern Family no ha acabado y es como muy... me encanta ¿Serie que te da vergüenza admitir que ves? No me da vergüenza ver ninguna serie Pero es verdad que hay series que no digo tanto como digo a quien hay quien viva Porque a quien hay quien viva a todo el mundo le gusta y tal Pero por ejemplo, la última que vi es Yo quisiera de Lucía Gil Está muy bien, pero es muy agradable Excelente, es como ya... ¿Podéis creer? Que alguien lo habrá visto Lo que pasa es que la segunda temporada pues se acabó Y yo pensaba que había la tercera Pero no, no va a haber ninguna temporada Pero bueno, estaba muy bien Y da muchos valores que hay gente que lo tiene Y tendríamos que tener todos Habéis visto Pijama, ¿verdad? Mi personaje... bueno, no tengo personaje favorito Porque es que me encantan todos Pero puedo decir sobre todo aparte de... De Lucía, de aquí no hay quien viva a la pija y Belén Caleb, Caleb de Pequeñas Mentirosas Es un personaje que me encanta Es un chico que creo que está... aparte de que es muy guapo Creo que... que vale mucho la pena Bien, bien, todo muy bien, ¿a qué sí? Y... yo no puedo ser youtuber Eso, que me parece... aparte de ser guapo Inteligente Se vela por su chica Bueno, todo típico tío El malote que todo el mundo quiere pues... Vale, pues sigo Habéis visto un pedazo cambio bastante brutal creo Creo que se nota porque es que antes estaba así agachatita Y ahora para mirar tengo que mirar bien A serie con la que me he enganchado y no me lo esperaba Pues no me esperaba engancharme con American Gods, por ejemplo Me la... bueno, es una serie de Netflix Me la... ¿De Netflix? No, de Netflix No, no sé de dónde es O sea, descargó mi novio, me la enseñó y tal Y yo dije, wow, qué coño me está poniendo Me encantó Westworld también es una serie que también me gustó mucho Aunque le dije que no me gustaba Siempre digo que no me gusta y luego me enganchan Todas las películas y series que me pone Siempre son igual en plan No, no me pongas esto que no me va a gustar Y luego es como Dios, cuando es la segunda temporada Y The Umbrella Academy también es una de las series Que esta sí que es de Netflix Tenéis que verla, si no la habéis visto Por favor, id a verla La segunda temporada es en 2020, en noviembre Es una... Pero... En lo que hay, a mí me encanta Me encantó la serie La Umbrella Academy está muy bien como empieza La verdad, es como el primer episodio Y dices, wow Y Westworld dije al principio que no Pero al final me enganchó un montón Y... Ahora no la he visto la segunda temporada Creo que la he visto, pero estaba dormida Porque mi novio la ve y cuando yo estoy dormida ¿Sabes eso cuando... Ahora se dice mucho que te ponen los cuernos Cuando... Verona si sí que os gusta a los dos Y él va adelantando capítulos o ella Pues esto me lo hace mi novio Pero déjame de igual Me la pone, yo me quedo dormida Y lo sigue viendo ¿Con qué personaje cambias de canal? Yo lo siento porque hay muchas amigas mías Que les encanta Y ya más de buenas saben por dónde va Pero Mario Casas Como vea Mario Casas lo cambio No me gusta Ni me gusta, ni me pone Siempre se quita la camiseta No quiero saber nada de él A lo mejor yo me quedo anticuada Y ya no quita la camiseta Pero todas las series que he visto de él Va desnudo Y no me interesa Es que no me interesa Me pone mala leche Es que no lo aguanto Es que... Me puede Me puede Es que me puede Pues no puedo Él y... Alguien más también me cabe mal Pero ahora no sé quién Pero es que es él Al que tengo ahí fijado En plan Tres metros sobre el cielo Y todas estas No me gustaron No me gustan Ni me gustaran la vida Porque... No sé No me gustan Punto y final ¿Qué serie de televisión Querías protagonizar? Buah, todas De pequeña soñaba Que salía en Aquí en Aquí en Viva Que era la hija de Lucía y Roberto Luego ya fue Que fui creciendo Y pasó lo que pasó Pero no podía serlo Pequeñas mentirosas Una amiga de las... De las... De Hannah y de Aria y tal Me encantaría ser una pequeña mentirosa Que tenga ahí Excesionada Y de yo quisiera También Es que todas Todas las series Me imagino en algún momento Diciendo Yo sería esta niña No sé qué, cuánto Serías de mi infancia De mi infancia Do Remy Pichi Pichi Pich ¿Qué más? Código Lyoko Código KND Código No sé si era el código KND Zoe 101 Palito Feo Todas estas En plan No... Toda la serie De niña pequeña Más los que me ponían Mi hermano Menos Oliver y Benji Oliver y Benji Escuchábamos Ya al principio Y se cambiaba de cara Un crush De televisión Todos Todos me volvían loca Todos Ya fuera de serie De animación Como de serie De... De carne y hueso Como lo digo yo Pero bueno Ya lo he dicho Antes Kaleb Kaleb es el que más me ha gustado Bueno y... De pequeñas mentirosas también Señor Feeds Me gustan mayores Es que... Me encanta Es que ese hombre Es que me encanta ¿Alguna vez te has puesto Un tono de llamada A la canción de una serie? Todas Zoe 101 Estuvo ahí Las Wings Club También Luego ya Creo que son esas dos Porque luego mi madre Me tenía como Britney Spears Que siempre que ella me llamaba Tenía Britney Spears No muchas La verdad No... No me suele gustar La cabecera de... De las series Porque creo que es una tontería ¿Qué series ha abandonado Tras muchas temporadas? Glee Glee aún no la he acabado de ver No puedo O sea... Llegué creo A la segunda o tercera temporada Vi el episodio de la expedida Que le hacían a... A Cori Pero... Lo vi porque lo vio una amiga mía Me dijo Dios, Neus he llorado No sé qué Y yo... Vale, pues lo tendré que ver Pero... No he visto O sea, he visto solo ese episodio De esa temporada Así que... Este año me he propuesto Ver todas las series Que me quedan por ver Porque es que si no ¿Has forrado tu carpeta Con fotos de series? Sí Todas Sobre todo en la ESO Eh... Bueno, siempre llevaba Cosas de las Wings Club O... Pegatinas y todo Y todo estaba forrado De las Wings Club De Patito Feo O de las Poly Pocket Porque... No sé por qué Me gustaban las Poly Pocket Creo que jugaba un juego Y mi madre me dijo ¿Lo quieres forrar tu carta Para hacer de Poly Pocket? Y yo sí Y me lo descargó Me lo imprimió Y las dos entre las dos Lo pegamos todo Fue... Estuvo muy divertido ¿La mayor locura Que es de ser por una serie? Creo que ninguna O sea... Me he quedado hasta las 5 de la mañana En una película O una serie Ayer por ejemplo Casi no dormí Porque no podía dormir Porque empezaba las prácticas Pues me puse a ver Pequeñas mentirosas Y me faltó una temporada Por acabar Que como ya he dicho Pequeñas mentirosas Ya la acabé de ver Pero... Eh... Mi explicación No soy capaz de ver Dos series Que no conozco Una detrás de otra O sea, tengo que ver Series que conozco Series que no conozco Series que conozco Series que no conozco ¿Por qué? Porque me pongo nerviosa Y mi cabeza no da más Malos favoritos Bueno, malos favoritos A mí me gustan De Umbrella Academy Geyser y Chacha Geyser y Chacha Son dos asesinos Y... Son dos asesinos Que lo hacen tan mal Es que me descojonaba Con ellos Os lo juro Series que le gusta De a todo el mundo Menos a mí Todas las que sean De varios casas Bueno, que solo tiene películas Creo, pero... Es que no me acuerdo De nadie más A lo mejor... Cuéntame Cuéntame, por ejemplo Aún no la he visto Por eso no puedo decir Si me gusta o no Si no he visto Cuéntame Y tendría que verla Porque tengo a Pilar Ahí No estoy escribiendo Y no la veo Pilar Te quiero Mejor final de una serie Peña Mentirosa está muy bien De Umbrella Academy Está muy bien Westworld Y American Gods Estas Yo solo... O sea, Peña Mentirosa Se ha visto el final de todo Y... Las tres Las que os he dicho Yo solo he visto La primera temporada Entonces Me obsesioné con eso Y tengo que acabar de verlo Pero Es que tenéis que verlas Es que... Me encantan Mejor piloto de una serie Aparte de Peña Mentirosa Es que Peña Mentirosa es el piloto La que se ha de final Empieza con el piloto Me da igual Todos los primeros episodios De todo Que me han enganchado Son estas tres Sobre todo American Gods American Gods Peña Mentirosa Y la que se ha de final Son los que más me han enganchado Y aquí no hay quien me iba Pero que... Es como Dios Tengo que ver esta serie Porque es que no sé qué va a pasar La American Gods Sobre todo Porque aquí no hay quien me iba A ver la casa vecina ¿Has visto una serie Más de dos veces? Todas Todas las series Las he visto más de dos veces Como ya os digo Mi vida Mi... La manera de yo ver series Es esa Entonces American Gods La vi con mi novio Pues ya la siguiente Tuve que ir a la casa vecina Vi No sé cuál Vi Que no vi el todo Friends por ejemplo No la... Sí que la había visto Pero no me acordaba Entonces La volví a ver Y luego vi Peña Mentirosa No, ¿Cómo conocí a vuestra madre? Luego vi Westworld O algo así Me refiero que Es que tiene que ser así Entonces Todas las he visto más de una vez Y con mi novio Cuando no podemos dormir Nos ponemos series Que ya hemos visto Y así nos quedamos fritos Yo por ejemplo Ahora estoy viendo Aquí no hay quien viva Que al... Dos minutos De ver la... Yo qué sé Este episodio 10 Pues ya a los dos minutos Me quedo frita Porque me quedo... Me quedo roque Series pendientes Las chicas del cable Chet's education Todas Todas Parejas de series Mis favoritas Son... Sobre todo... Bueno, mis favoritas no Voy a decirlas así Yo voy a decir cosas que me gustan más De Friends Por ejemplo Rose y Rachel Que me parece una pareja Que es como... ¿Por qué no acabáis juntos ya de una puta vez? Y... Pero lo que me ha gustado Era Monica y Chandler O sea, es como una pareja tan... Normal Porque son anormales O sea, me... Anormal, normal Y ya está De Harry y Charlotte De Seto, Nueva York Eh... Creo que me gustan más Porque es un poquito menos Es más cursi Pero está muy bien Frases con las que ya he estado obsesionado Y creo que... Me acabo Pues esta... Lo leo a leer Porque si no Me obsesionó la de... Carrie Bradshaw De Pequenas mentirosas Que es quizás nuestras amigas Sean nuestras verdaderas almas gemelas Y los hombres son la gente con la que estar Con quien divertirnos Me gustó mucho Porque en su edad Yo tenía como... 8 años Cuando empecé a ver la serie Y fue como... ¡Wow! La de House House También lo veía cuando tenía... Bueno, mi madre la veía Yo pues estaba ahí a su lado Y... Era como... Si le caes bien a todo el mundo Si nadie te odia Algo estás haciendo mal Real Fue creciendo Y te das cuenta como... Cuando más te odian Es porque te envidian O quieren envidiarte O dicen Joder, no sé qué A mí me pasa mucho Y yo empiezo Ay, no sé qué Y a lo mejor Porque, tío ¿De qué te quejas? Ojalá yo tuviese vida Por ejemplo The Numbers Que no sé si alguien la ha visto Está muy bien Yo es que esta serie La he visto de pequeña Como os he dicho Y es como... Y es la de Podemos estudiar toda la vida Pero ser jóvenes Solo por un tiempo Ay... Que se quemen El lema De nuestra... De nuestro canal Y... De cómo conoce vuestra madre Esta es la que más me gusta Lo siento La que más me gusta Y es... No puedes enseñar tu vida Como si fuera un edificio Basta con que la vivas Y se la enseñan por sí sola A mí me gustaba mucho esta La quiero... Quiero desarrollar la sexta Porque... Yo me acuerdo que... Cuando era pequeña Mis padres se separaron Yo iba a mi padre Y decía Papá, papá Cuando tenga 18 Ya tendré dos hijos Ya tendré el carnet Ya tendré dos coches Marido Y... Una casa en el campo Y una casa en la playa Y un chalet No sé qué Y... Él me dijo Espérate Porque tienes 8 años Y tú no sabes lo que va a pasar Y yo que no, que no, que no, que no, que no Estoy con 22 años Y... No tengo nada de lo que he dicho Ni que tengo un carnet Ni tengo casa Ni tengo trabajo Y yo me acuerdo que es que... Además Aquí voy a nombrar a Pilar Pilar y yo hicimos un... Un contrato Que a los 22 años nos casaríamos Y no nos vamos a casar Que éramos niñas, ¿sabes? Pero... Yo siempre dije Buah, esto, esto y esto Y con mi novio decía Esto y esto y esto Y un día me coge y me dijo Neus La vida no es así Y tú tienes casi 22 Y no tienes nada de lo que quieras Y es verdad Que no pasa nada Que la vida va pasando Como tiene que pasar Pero es verdad que me pegué el... Golpe de... Joder, qué puta razón tenía todo el mundo Hoy estoy haciendo mucho esta cosa He dormido mal Y nada chicos Que ya está Espero que os haya gustado Si tenéis algún... Algún comentario o algo Os lo dejáis en los comentarios Yo os dejo como siempre En la tabla de... En la cajita de información Mi Instagram Mi Twitter Y mi 21 Buttons Que no uso para nada Pero bueno Si sois mucho Intentaré utilizarlo Porque podía haberlo utilizado Esta semana Y no lo he hecho Y nada Otra cosa Subí el otro día Ayer En Instagram A ver si alguien Adivinaba cuál era la sorpresa Y mucha gente me dijo Qué sorpresa Así que No os voy a decir cuál es Pero voy a empezar a hacer vídeos Sobre lo que es En plan En todos los vídeos Vais a tener una pista Como yo os dije En este no tenéis nada La pista es que Vais a tener pistas Y poco más La verdad que no... A ver si lo adivináis O sabéis lo que es Porque yo creo que Todo os va a gustar Y la mayoría de gente Ya lo sabe Porque Lo sabéis No por nada más Así que nada Me despido ya Porque siempre Hago un montón de minutos Y yo no quiero Que se hagan tantos minutos Me encanta Porque esto lo ve un amigo mío Y dice Neus Tengo que volver a palma Para ti Sí Bueno pues nada chicos Que espero que os haya gustado Mucho el vídeo de hoy Si os ha gustado Dadle a me gusta Si os gusta Queréis ver más vídeos Tipo así Suscribiros al canal Y nada Mucho amor Y mucho todo Y feliz semana Y... Vídeo cada miércoles Y todo eso Hasta... Miércoles que viene